¡Suscríbete al canal! En la Ciudad Hospitalaria de Dr. Enrique Tejera durante esta semana se han presentado varias fallas con lo que compete a la planta eléctrica que suministra la luz cuando hay cortes programados o no programados en la adyacencia de la Ciudad Hospitalaria de Dr. Enrique Tejera. En el mes de abril aproximadamente hubo 5 cortes en los cuales muchos pacientes se tuvieron que atender sin luz e inclusive uno ser operado sin luz. Y en el mes pasado en marzo también en el área de pediatría la planta eléctrica falló por lo cual los pacientes tuvieron que ser trasladados a la UCI de maternidad. Y con lo que compete a los robos de las tuberías durante este año hemos reportado 3 y el año pasado hemos reportado también aproximadamente 4. Lo que pone gravemente el peligro de la vida de los pacientes por las fallas hospitalarias que tenemos y no poderlos atender sin insumos y ahora sin infraestructura también para atenderlos. ¿Y qué pasaba con las plantas eléctricas? ¿No cuentan con plantas? La planta eléctrica de pediatría se le colocaron unas baterías nuevas y a la planta eléctrica de adulto no han conseguido la falla. En reuniones que tuvimos con Insalud el día lunes plantearon comprar una nueva planta que la van a instalar aproximadamente durante 3 semanas. ¿Qué hacen cuando los pacientes, cuando se presenta una emergencia y hay fallas eléctricas? En pediatría los pacientes se tuvieron que dar respiración manual con AMBU durante 12 horas. En el caso del paciente que se tuvo que operar, se tuvo que dejar en algo que se llama packing, que es colocar compresos para luego poder ser operado nuevamente. Gracias a Dios y a estos héroes que han estado en las guardias, ningún paciente hasta ahora ha fallecido por las fallas institucionales, esperando que no vuelva a pasar para que no sea peor la falta que está pasando. En cuanto al robo de tuberías de cobre, ¿el hospital cuenta con la seguridad actualmente necesaria para que esto no ocurra o no tienen seguridad? Mira, hay lo que es que falla. Aquí hay policía de Carabó, policía municipal, hay guardia nacional, hay milicia y están los entes internos de la ciudad hospitalaria de Antonio Enrique Tejera y de Insalud. Pero el día de ayer se robaron las computadoras, los aires acondicionados del módulo docente de la UC que queda al lado del módulo policial. Entonces, es gravemente la falla que hay acá, no solo de las tuberías que roban, sino también de los vehículos que les roban a los pacientes y a los médicos. Y ahora que están robando también las computadoras, las pocos que hay en la institución. ¿Qué respuesta han recibido de los entes de seguridad que tienen aquí en el hospital acerca de esos robos? Con ellos no nos hemos reunido. El año pasado sí nos reunimos con el secretario de seguridad. Se implantaron varios planes que funcionaron bastante, inclusive para los vendedores ambulantes que viven en el hospital. Hasta ahora no hemos tenido ninguna reunión con el tema de seguridad, sino solamente con el tema de insumos y sueldos para los médicos que también son bastante bajos. Además de esta nueva ola de denuncia que ustedes están haciendo, tengo entendido que suspendieron algunas, ¿cómo se llama las citas? Sí, estamos haciendo en vista de que nosotros el conflicto lo tenemos el año pasado y fuimos a un pliegue conciliatorio y ahora estamos en un pliegue nuevamente conflictivo. Hemos decidido restringir las consultas de primera vez y consultas de sucesivo y las cirugías electivas por parte de algunos servicios. Esto en vista de generar las presiones adecuadas porque realmente no podemos trabajar si no hay aire, si estamos hacinados, si no hay ascensores, si no hay camillas, si no hay los equipos. Y de paso el sueldo es malo, ¿cómo podemos trabajar así? ¿Qué servicios están prestando actualmente a los pacientes entonces? Emergencias, emergencias y algunas consultas que no han sido, que no pueden ser paradas como las consultas hematológicas, las consultas de los pediatras en algunos casos, las consultas neonatales. Disculpa, los pacientes que no tienen cómo ir a una clínica privada, ¿qué están haciendo? El hospital Carabó también tiene esas restricciones, solo los hospitales que no están en esas restricciones actualmente es el hospital de Huacara y el hospital de Mariana. Me imagino que los pacientes estaban yendo para allá, nosotros no queremos que los pacientes crean que nosotros no los queremos atender. Nosotros estamos aquí día a día para atenderlo, pero lo que lo queremos atender es con mejores condiciones de trabajo, porque a veces estamos haciendo más daño que realmente hacerle un bienestar al paciente cuando no lo atendemos con las cosas que no tenemos para poder atenderlo. ¿Puntualmente cuáles serían entonces las exigencias de ustedes como médicos? Estamos exigiendo que haya buena climatización de todas las áreas quirófano y hospitalización, que contemos con la seguridad adecuada que actualmente no tenemos, que contemos con las camillas para poder trasladar a los pacientes y que el sueldo sea una compensación de los sueldos como se hizo en Lara, Mérida, Caracas y Zulia para poder nosotros también tener más motivación y poder venir a trabajar en mejores condiciones de trabajo. Vamos a escuchar también declaraciones de otros de los médicos que se encuentran acá en la ciudad hospitalaria. Doctor Enrique Tejera, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Iván Ramírez, soy residente del tercer año de posgrado de la ciudad Enrique Tejera, del servicio de traumatología y ortopedia. Bien, tú en días pasados apareciste en uno de los videos que se hicieron virales y denunciaste la persecución que tienen los entes gubernamentales hacia los médicos por estar haciendo esas denuncias. ¿Qué tipo de persecuciones sufrieron ustedes? Personalmente yo no he recibido ningún tipo de persecución ni ningún tipo de amenaza, sin embargo mis compañeros, mis colegas que estuvieron involucrados en el video que ya todos conocen, si han sido víctimas de amenazas, han sido víctimas de acoso laboral, los han amenazado con expulsarlos o votarlos del posgrado. Llegamos a una reunión, hicimos una reunión, todos los residuos o la mayoría de los médicos residentes de los diferentes servicios que hacemos vida aquí en la ciudad hospitalaria y mostramos nuestro apoyo a los residentes afectados, estamos con ellos y como lo dijo bien mi compañero, mi colega Ronnie, son medidas de presión que hacemos en busca de una mejoría, no queremos que malpiensen que es que no queremos ayudar o atender al paciente, sino que de verdad actualmente las condiciones no son las más adecuadas para atender a los pacientes. Tenía una pregunta puntual, ¿ha aumentado el número de pacientes que tienen infecciones por bacterias, luego de una operación que no tenía nada que ver con una posterior enfermedad? Sí, evidentemente el alto costo de los medicamentos en calle es muy elevado, gran parte de los pacientes no tienen el poder adquisitivo para poder costearlo, lamentándolo bastante aquí en la ciudad hospitalaria no hay antibióticos, a veces o si llega, llega y dura dos días y después no lo vuelves a ver o no llega más. Evidentemente esto trae muchas complicaciones y hay un aumento significativo en procesos infecciosos, en infecciones severas, te lo digo, en el ámbito de traumatología, donde el índice de amputaciones por procesos infecciosos ha aumentado significativamente. ¿Tienen alguna cifra de esto? Mira, estuvimos hablando hoy de eso con los diferentes residentes del servicio del cuarto y tercer año y aproximadamente, un cálculo, hacíamos dos amputaciones mensuales, actualmente estamos haciendo dos amputaciones semanales, es bastante elevado, y evidentemente a eso se suma la falta de insumos, la falta de poder que el paciente no entre al quirófano para hacerle su limpieza quirúrgica respectiva y evidentemente la falta del tratamiento médico, que sería el antibiótico. Bien, eran declaraciones entonces de los médicos de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera, en cuanto a la situación que acá se presenta, falta de insumos, además constantes robos que afectan, por supuesto, a los pacientes y también a los médicos internos y residentes del Hospital Central de Valencia. Yo soy Fabiola Mouso, desde el estado Carabobo, y esto es BPI TV. ¡Gracias!